Quiero que me hables un poquito de tu experiencia en FIFA y en UEFA, o sea, estamos hablando de que ya pasaste del Real Madrid a la Federación y de repente te viste ahí en la FIFA, en la UEFA, haciendo ahí... En FIFA empecé en el año 2000. Luego ellos me fueron proponiendo cosas y luego me propusieron otros programas que había de gestión y luego hubo uno muy bonito que duró 4 o 5 años, precioso, y era un programa que había en la FIFA, que es el que más me apasionó, que era... Como consultor. Nosotros, había unas 5 millones de dólares, aquellas federaciones... Mi área era toda Sudamérica y Centroamérica. Todas aquellas federaciones que quisieran hacer un plan de regeneración en la gestión. Entonces llegábamos, hacíamos un análisis desde arriba, desde el presidente, la junta directiva, el marketing, todos los departamentos hasta abajo, hasta el conseje. Hacíamos una evaluación y proponíamos una serie de planes de acción para mejorar, para profesionalizar todas las federaciones de fútbol, ¿no? De fútbol sábado, ¿eh? Sí, 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 sí. Con sensación. La gente te respeta. Y bueno, fue una cosa. Y entonces estuve, pues, hasta justo hasta 2019, ya con Rurales, que yo imagino, no lo sé, me imagino que ya vivía allí que no quería verme, no sé, claro, todo así. De FIFA y UEFA salí con Rurales. Me quiere sonar esa historia. En el boxeo también me quiere sonar lo que te pasó a ti, ¿eh? Bueno, pues, me da igual, es que también yo... No, no, pero es que lo que te pasó a ti le pasó a gente cercana a mía, pero en el ámbito del boxeo, o sea, por eso te digo, me quiere sonar, me quiere sonar. Pero pues son cosas de la vida, si al final, como me dicen ellos a mí, a mí me va bien, ¿eh? No pasa nada. Que me quiten lo bailar. Veinte años. Veinte años, tío, que se dice muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú empezaste, yo tenía seis años. Claro. Casi coincidió. Ya llovió un poco. Bueno. Entonces, ¿tus labores dentro de la FIFA? Quiero que me comentes también alguna anécdota. ¿Alguna de esas situaciones que vivíais de estructuras, de esas que habéis cambiado totalmente? ¿Cuál fue la más grande? Bueno, mira, yo... Fíjate, para que veas tú... Bueno, a mí me han querido comprar por Tierra María y de Calo. Sí. Claro, porque dependía de mi informe para que les dieran o no les dieran el dinero. Y, claro, cuando decía, oye, ¿qué me han dicho? No, me habrás entendido mal. Me decía cuando veían que no tragaba. Eso era muy típico en todas las latitudes. Pero allí es como... Una de las cosas, de las incidencias que poníamos nosotros en casi todos estos países es que los derechos de televisión estaban infracotizados. ¿Qué casualidad que luego, cuando hubo el caso del FIFA Gate este, que descubrieron que había una red de corrupción supranacional, resulta que descubrieron que en muchos países de esos los derechos se vendían muy baratos a cambio de que luego quien los vendía, que normalmente era el presidente, recibió, imagínate, los derechos eran 30 millones de euros. Pues solo lo vendían por 5. Pero, claro, otros 5 iban por detrás en mordida. Un acto que vale 30 se vende por 10. Le cuesta 10, un chollo para todos. Y los que lo venden, se forran. Bueno, había muchas cosas de esas. Pero, bueno, al final nosotros fuimos totalmente el grupo que íbamos, totalmente decente. Todo lo poníamos como incidencia siempre. Muy bajos, muy bajos. Y luego cuando salió todo entendimos por qué eran tan bajos. ¿Cómo viviste eso internamente, el FIFA Gate? ¿Cómo lo viviste tú internamente? Porque al final, ¿cómo te sentías tú después de pensar que habías trabajado para un organismo puro? Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay cosas que se te escapan. Tú no eres el capitán trueno que tienes que liberar al mundo. Tú lo que tienes que hacer es dar ejemplo contigo mismo, con tu trabajo, y no puedes cambiar el mundo tú solo, pero sí que puedes dar ejemplo. Y me dio pena porque, fíjate luego, las relaciones personales, yo a muchos de los que incluso me tiraron en presión, tenía muy buena relación con ellos. Entonces, a título personal, tenía una gran pena por la gente que además eran súper cordiales, súper amables, y te daba pena. Pero, por otro lado, sentí mucha satisfacción personal. Dije, mira, todo esto podría haber estado yo involucrado si hubiera sido más quedencioso. Y me sentía muy orgulloso de mí mismo, de la educación que me dieron mis padres. Porque no es fácil cuando te ofrecen cosas con muchos cerros. Pues yo me sentí muy orgulloso, sobre todo de mis padres. Gente humilde, trabajadora de mis padres, no tenían dinero. Pero me dieron lo más importante, me dieron educación. Y yo estaba súper orgulloso. Me dio pena personalmente, porque ya tengo el cariño. Sobre todo con personas que se habían tratado. A ver, duele, duele, porque yo lo sentiría como algo... No sé cómo explicarlo, porque no lo he vivido, pero también diría, ¿te lo has buscado? Sí, no, no. Con las reglas y te lo has buscado. Yo no rebatía la decisión. Pero que te da pena, hombre. Porque es como si tu amigo del alma de toda la vida te mete a la cárcel porque la han pillado traficando con algo. Evidentemente tiene que ir a la cárcel. Pero tú no puedes remediar que te dé pena por todo lo vivido. Te duele. Te duele sobre todo cuando conoces a las familias y sabes todo lo que involucra eso. Te duele, pero no lo dejarías solo, obviamente. No, ya, pero tú no puedes ir contra... No puedes tachar de injusticia que le detengan. No, 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 no. Yo le diría... Son dos cuestiones diferentes. Hay que diferenciar. Sí, sí, sí. Seguimos. Bien. Sí.